Y dice así, mi gente del Pino de Oro compartido conmigo ahí arrinconado. Fue un placer conocerte y tenerte unos meses en el principio y en el fin. De un amor tan bonito, aunque no me quisiste, pero yo sí te quise y hoy me tengo que ir. Fui feliz, fui contigo, fui conforme conmigo y hoy te quedas sin mí. Y a pesar de que nunca me dijiste te quiero, hoy que tengo que irme, me demuestras amor. Pero tengo que irme porque ya no te quiero, no sé por qué motivo, cosas del corazón. Fue un placer conocerte y tenerte unos meses, aunque esos meses fueron el principio y el fin. De un amor tan bonito, aunque no me quisiste, pero yo sí te quise y hoy me tengo que ir. Si me hubieras querido, cuando yo me pedías que me amaras un poco, que me hicieras feliz. Si me hubiera quedado para siempre contigo, pero no fue posible, hoy me tengo que ir. Si me hubiera quedado para siempre contigo, pero no fue posible, hoy me tengo que ir. Si me hubiera quedado para siempre.